Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me flores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien latimó mi corazón, tú fuiste el mal Te dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, todas mis flores Por favor no llora, te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien latimó mi corazón, tú fuiste el mal Fuiste quien latimó mi corazón, tú fuiste el mal Te dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Por favor no me flores, porque un hombre no llora Oye mi amor, porque un hombre no llora, dejo de sufrir por ti Fuiste quien latimó mi corazón, tú fuiste la culpable que ese amor se terminara Pero que todo fue mi error, ese amor nunca existió Fuiste, tú fuiste la culpable que ese amor a mí se me acabara Este amor a mí se me acabara Me se acabó el amor La ternura terminó Fuiste, tú fuiste, tú fuiste, fuiste muy mala Tu amor a mí se me acabara Que se acabó la pasión, ya terminó la canción Fuiste, malagradecida fuiste, es un amor Tu amor a mí se me acabara Bomba, bomba Tu amor a mi se me acabara No se ponen, jamás 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 De este amor a mi se me acabara De este amor a mi se me acabara Tú fuiste la culpable en este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien latimó mi corazón Tú fuiste mal Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no mis flores Por su nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi malete está afuera Por su nombre no llora